Cuando publiqué el libro Rongo, la historia oculta de Isla de Pascua, que es este libro de hermosa portada, pensé que no iba a encontrar un tema tan potente para hacer una segunda investigación. Pero se me presentó con evidencia ante mis ojos el periodo siguiente, un quinquenio en el que habían ocurrido hechos muy significativos para la isla que la dejaban en una etapa de transición cultural. Habían llegado los norteamericanos para instalar una base aérea. Se inicia la construcción de la pista para recibir aviones de guerra y aviones comerciales. Ocurre un mestizaje inevitable entre los norteamericanos y las muchachas Rapanui. El gobierno de Frey envía un fuerte contingente de la administración pública para tratar de equiparar más o menos lo que ocurría en la isla con lo que ocurría en el continente. Había mucho atraso en ese sentido. Y empieza una etapa completamente distinta para la isla de Pascua. Viendo esos hechos, presenté una postulación al Fondarte Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Me gané afortunadamente el fondo porque sin él era imposible desarrollarla porque se necesitaba viajar mucho a la isla de Pascua. Y es así como he estado desarrollando en sucesivos viajes mi investigación con excelente resultado. Creo que esta investigación va a concluir también como un gran aporte al patrimonio inmaterial, a la historia contada desde adentro de los pueblos.